¿Hoy? Sí, la verdad que sí. Los clásicos se ponen difíciles. Fue trabado el Perú. Pero bueno, para si adiós, tuvimos ganas que es lo que necesitábamos. Necesitábamos ganar un partido para poder agarrar la confianza que necesitábamos. Sabés que 1 a 0 no hay mucha diferencia. Teníamos con el culo en la mano los últimos 15 años. Tuvimos oportunidades para noquearlo. Sí, derramos un par de goles, pero ganamos. En el segundo tiempo tuvimos bastantes oportunidades para convertir otro más, otro bolsito más. Sí, tuvimos una de un centro de... Una que pegó en el palo. Ah, esa no me acuerdo, pero sí. Una de chapa también, que se le pica mal. Pero lo importante es ganamos. Medio a 0 hay que ganar. Esto es así. Ahora empató... Sí, nos picamos. Así que estamos bien. ¿Bastantes dependen de las plantas? Ni hablar. ¿Bastantes dependen de las plantas? Bastantes, bastante. Hoy la saga defensiva se acopló bien con el jugador. Sí, igual se conocían. La verdad que me hizo también muy bien. Es un lugar mejor que es un capitán con toda la letra. Porque siguió hablando, siguió aumentando y eso es importante para mí. ¿La más difícil fue la que acabesás abajo? ¿Para nosotros o para...? No, para nosotros. ¿Y la que tapaste abajo? No, no sé. La verdad, en este momento no me acuerdo. No, no recuerdo. No, no recuerdo. Está bien, vos tenés que sacar todo. Vos no tenés que dejar entrar ninguno. Exactamente. Se van los árbitros. Muy bien por los árbitros. Felicitaciones. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, hay que felicitarlos los árbitros. Bueno, da confianza en este triunfo, da confianza en el Chiquemos, a tanto de tener a Atlanta. Y la victoria siempre en el Blues. Sí, ni hablar. Es como veníamos hablando. A veces no se daban y querían entrar. La venían empatando en el último minuto y ya lo pudimos sostener bien. Ellos, la verdad es que les jugaban con el pelotazo y a veces... ¿Pelotazo? ¿A los dos delanteros? Claro. Podía poder cometer un error y... Eso, el culo, estábamos con el culo en la mano. Pero, pero bien, les pudimos cantar bien y eso es un interrumpo. Bueno, fin de semana fantástico. La verdad que sí. Bueno, ha descansado. Muchas gracias. Gracias.